Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta De mis pasiones más me gusta montar cabalos Vamos a que se relaje tantito Ok Ven Trot, trot, trot Vaya Se resiste un poco para acá porque tiene miedo a la cámara Claro, entonces ahorita que se acostumbra No, no, está ustedes muy bien Además es la oportunidad que tiene él de aprender que es una cámara Claro ¿Cuántos años tiene? Este caballo tiene siete años Siete años Está conmigo desde los cinco, o sea, hace dos Ajá Cuando yo lo compré, eran dos potros salvajes, brutos Que vivían felizmente en Chiapas Y que aquí ya no No, 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 sí, vivían solos, sueltos en una manada con yeguas felices ¿Por qué? Glutos no, no, trataban, no tenían tratos con gente Eran tres caballos, igualito como nosotros El más chiquito, pues más chiquito Los compramos y los donamos Este caballo es totalmente hecho por mi ¿Qué raza es? Es un caballo cuarto de milla Este sería un típico caballo cuarto de milla, malo para las carreras ¿Malo para las carreras? Sí, excelente caballo, ha resultado para el trabajo y para la cuestión de la tolerancia y la paciencia y la mansedumbre Es un caballo magnífico Para esta tarea es, es, es importante ¿Cuánto llega a pesar un caballo? ¿Cuánto puede pesar un caballo? Bueno, este, este caballo comiendo bien, bien desparasitado, o sea, metiéndole kilos para que engorde Este caballo está en sus kilos, pero no está gordo Ajá Aquí le está un poquito pasadito, pues, ok Para ponerlo en aquellas condiciones, se le mete en este caballo 500 kilos Pero a este, ahora, hay caballos que pesan una tonelada, una tonelada, no tiene podido Ajá Otras razas, que vienen a los latitudes, ¿No? Ahora, lo más importante, ahorita, en este primer momento es, trata de sentirte, agonía con el caballo, el cuerpo ¿Si? Acomódate, búscate como te acomodas Hay un punto... Siempre es un poco incómodo, no por la naturaleza del caballo porque es una de nuestras articulaciones que menos movemos y sobre todo no movemos correctamente. Pero en cuanto aflojamos tantito la pelvis, entonces encontramos una relajación muy importante que permite construir la espalda. Entonces, desde ahí trabajamos la manera de que esa que podías tener en la vértebra, dijiste, estamos tratando de poder relajar todo desde la base. Ok, desde la base, claro, gracias. Amigo. Frente. Ok, arriba, muy arriba. Eso, ahí quiero tus manos. Manos al frente, manos a los lados, manos al frente, manos arriba, manos al frente, manos a los lados, manos al frente. ¿En qué posición te sientes más insegura? Bájalas ya. ¿Más insegura? Sí. ¿De... ¿De... Bájalas ya? Bájalas ya. Cambia, porque cuando estamos parados, estamos muy seguros. No podemos saber ni dónde estamos más inseguros. Claro. Pero cuando empezamos a movernos, entonces estamos inseguros siempre. ¿Ok? Entonces te voy a pedir primero que te suentes, pongas tus manos en la cintura. ¿En la cintura? Sí, sí. Antes de entrecaerte y hacer lo que yo digo, mejor agárrate, sale. Bien. Ok. Pero entonces, siguiéndonos con el ejercicio, ahora pon tus manos al frente. Ok. Ahora los lados, como avión. Ahora al frente. Y ahora los lados. Y ahora a la cintura. Ok. 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 Gracias por ver el video.